Música Nos encontramos en un enclave único, es Villa Tiberio. Años y años. Y el señor Sandro Morelli organizando esta gala, que lo hace dos veces al año, para una asociación de verdad que hace muchísimo. Y él siempre nos dice, si desaparece Cudeca, desaparece el mundo. Y es una realidad. Todos luchando por esta causa. Es decir, tú lo sabes, esto es para los niños que tienen cáncer a Londra. Es un hospital que se llama Great Homestead Hospital a Londra, que ayuda mucho a los niños que tienen cáncer. Es muy importante. Yo ayudo mucho, vienen muchas personas, vienen de Londra. Casi 90 personas son llegadas esta noche, particularmente para ayudarme. ¿De Londra? De Londra, de Londra. Esperamos que va bien, esperamos que ayude a los niños aquí. ¿Cuántos años hace que tú ayudas a Cudeca, Sandro? Estos años son nueve. Nueve ya, sin fallar ni uno. Pero dos veces al año, ¿hace siempre para Navidad y otro para Navidad? El otro es para Cudeca. Cudeca, tú lo sabes, es el único hospice que tenemos aquí. Pero el otro, eso es uno para los niños que tienen cáncer, el otro es para Cudeca. Bueno, siempre es tradicional esta fiesta, con subasta, con premios, con donaciones. Además de la cena se recauda mucho porque la gente es generosa. Sí, muchos amigos me ayudan mucho. Es importante, como se dice, en la vida, si Dios te ha dado algo, tú debes dar algo a los que necesitan en la vida. Si debes compartir, si puedes, particularmente en los niños del mundo, porque tú imaginas en este mundo, que no solo vivimos, y una cosa no entiendo, ¿cómo es posible? Un niño muere de hambre cada minuto. En el mismo tiempo, la humanidad, si gastamos millones y billones de armas nucleares, para matarse uno con el otro, es un niño muere de hambre cada minuto. Es una vergüenza. Es una vergüenza y es muy triste, ¿no? Yo intento solamente porque tengo su abuelo, entiendo la vida y quiero ayudar a los niños, si puede ayudar de cualquier manera. Bueno, va a ser genial. Hoy viene músico. ¿Quién viene hoy a actuar? Porque siempre colabora mucha gente que colabora para este día. Entonces, ¿quién viene esta noche? Esta noche tengo Mel y tengo otra persona que viene cada año. Son gente, amigos, personas que yo conozco, que quieren ayudarme. ¿Esta noche? Una bonita noche con música, todo. Mira qué paradiso aquí, mira, increíble. Es precioso la fuente, es como estar aquí en Roma. Bueno, totalmente. Bueno, espero que me sorprendas esta noche bailando también, Sandro, que lo hace muy bien. No lo sé, todo depende. Depende la noche. Muchas gracias por atendernos. Bueno, tiene muchas personas interesantes. Ahora vamos a hacer fotos bonitas, Sandro. Ok, gracias a ti. Bueno, muchas personas que ayudan voluntariamente para recaudar fondos para los niños enfermos de cáncer. No solamente aquí en España, sino también en muchos otros países. En esta ocasión tenemos personas ayudando a esta causa y gratuitamente voluntarias, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamas? Phoebe. Phoebe, ayudando para la causa, ¿no? Sí. ¿En esta ocasión cómo se llama la asociación? Children with Cancer. Niños con cáncer. Niños con cáncer, ¿no? Y esto para Inglaterra es la causa, ¿no? Sí. Realmente la enfermedad del cáncer es todo el mundo, ¿no? Abarca una sociedad muy grande en muchos países y está bonito también que aquí en Marbella, que hay tantas nacionalidades diferentes, también se ayuda a esta causa. Sí, claro. Hay muchos ingleses hoy, se viene expresamente de Inglaterra a Marbella hoy. Todos aquí son ingleses. ¿Todo? ¿Es la primera vez que se hace esto en Marbella o se ha hecho más cosas en Marbella? Pienso que algunas cosas, pero es mi primero. Bueno, pues esperamos que se recaude mucho, mucho para ayudar a los niños. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que siempre sean felices de todos los niños, porque ellos son las mejores cosas que nos dio, ok, gracias.